Una joven fue, una joven fallecida tras ser embestida por un taxi en plena ruta Traschaco, allí en Loma Putá todavía, antes de alcanzar siquiera Mariano Roque Alonso, al comenzar nada más la ruta Traschaco, cerquita a una cuadra más o menos de la comisaría 22 Metropolitana. Hoy debía de cumplir 18 años. Daisy Minerva Dabalos Roa, según el reporte, ella intentó cruzar la calle, es decir, la ruta Traschaco y cuando prácticamente terminaba, cuando iba a tomar la acera, fue arrollada, fue atropellada por este taxi y allí en forma instantánea falleció la joven. La joven anoche, el taxista, se le practicó el alcotés, dio negativo, 0-0-0, es decir, no estaba tomando bebida alcohólica. Uno imagina la alta velocidad con la que venía porque es una ruta, al menos no debería de ser, porque es una zona poblada, es una zona ya prácticamente con una buena cantidad de gente que cruza la calle de un lugar a otro y bueno, una avenida también muy transitada por los automovilistas y allí ocurrió este accidente fatal. Hablamos con el papá, la encontramos allí todavía en la comisaría 22 para no tener siempre el reporte policial a ver qué nos dice, por ejemplo, un padre de familia con relación al fallecimiento de la hija, Isidro Dabalos. Lastimosamente terminó de esta forma tan joven. En su sueño estaba viviendo para seguir una carrera, la facultad, y estaba muy entusiasmado con eso. ¿Qué pedís? Y pido que se vea realmente, se investigue realmente si hubo culpabilidad del conductor y se aplique la ley lo que corresponde a esto, ¿verdad? En términos, sintetizando un poco, pedimos justicia para que sirva también de ejemplo a otra gente, ¿verdad? Que muchas veces uno estando en el volante y con el pie en el acelerador no respeta la velocidad ni a nadie. Y se llegan a cegar la vida de gente inocente. Que se investigue y que se aplique la pena que corresponde de acuerdo a nuestra legislación, ¿verdad? Para que sirva de ejemplo a todos.